Buenos días a todos y a todas. Parece que nos espera, a pesar de la multiplicación de plenos, también hoy un pleno largo. Son muchas las iniciativas que debatiremos y seguramente aprobaremos en el día de hoy. Por tanto, voy a ser breve, porque estamos hablando de una moción que deriva de una interpelación y ya tuvimos este debate en el pasado pleno. En ese sentido, nada más que reiterar la importancia que para los ciudadanos, que para las ciudadanas tiene, recuperar la presencialidad dentro de todos nuestros centros de salud. Y hacerlo porque esto implica enormes mejoras, desde luego, en la atención sanitaria y de vinculación y de cercanía entre el profesional sanitario, la profesional sanitario y los ciudadanos y ciudadanas, pero sobre todo también porque mejora la salud y mejora un impulso que hay que dar desde la atención primaria muy importante en los próximos meses. Era uno de los objetivos de nuestro acuerdo de gobierno y estoy segura de que se pondrá en marcha en los próximos dos años, en el tiempo que nos queda de esta legislatura y que no es otro que el impulso de nuestra atención primaria y el impulso sobre todo a la medicina comunitaria, a la medicina preventiva como eje fundamental. Lamentablemente, tocó abordar una pandemia que ha puesto aún más de manifiesto la importancia de las medidas higiénicas, de las medidas sanitarias y de la cercanía entre el profesional sanitario que también, aparte de sanar cuando se está enfermo, forme para evitar y para prevenir el contagio, la enfermedad y, sobre todo, todas aquellas consecuencias también sociales que tenemos y que afectan a nuestra salud. En ese sentido, junto con la apertura de esos centros de salud, es necesario, y así anunciaba la consejera en el anterior pleno, ese plan de atención primaria que se está trabajando con los profesionales del sector. También es importante que participe la sociedad civil, las plataformas por la sanidad pública y otra serie de ciudadanos involucrados en el tema y, por tanto, abramos de una vez por todas los centros de salud, reforcemos la atención de los profesionales sanitarios y tengamos en cuenta que las profesionales sanitarias, los profesionales sanitarios no son solo médicos y enfermeras, son fundamentales, pero también es necesario aumentar el número de trabajadoras y trabajadores sociales en nuestros centros de salud, el número de nutricionistas, de psicólogos. Luego debatiremos también sobre atención psicológica y sobre prevención del suicidio. En ese sentido, reforcemos la prevención, reforcemos la medicina comunitaria y estoy segura que la apertura de los centros de salud como primer paso para la cercanía de la totalidad de las administraciones de nuestra comunidad en la atención al ciudadano será un paso que ahonde en la perspectiva correcta. Muchas gracias.